El candidato a gobernador de Morena, Joaquín Díaz Mena, criticó que el Ayuntamiento de Mérida se declare con finanzas sanas cuando aún tiene pendiente el pago del arrendamiento por las luminarias que sustituyeron en la administración de Renan Barrera y cuyo monto asciende a más de 600 millones por el pago de estas luminarias. Además, consideró que el tema es utilizado con fines políticos a fin de favorecer al candidato del PAN a gobernador, Mauricio Vila-Dosal, contra quien dijo está pendiente una investigación denunciada por el Partido del Trabajo por cometer actos anticipados de campaña. Resulta inaceptable que si se comprobara que un candidato que durante su ejercicio como alcalde violó diversas leyes y manejó en su beneficio dinero público, siga engañando a la ciudadanía y además trate de presentarse como víctima en lugar de salir a dar la cara y una explicación completa del caso. En los últimos días se ha desatado una pirotecnia financiera como lo comenté anoche en el debate, tirando fuegos artificiales para distraer la atención de la gente mientras bajo la alfombra esconden la verdadera deuda que se tiene. En el caso del Ayuntamiento de Mérida, tratando de hacernos olvidar que se tiene que pagar casi 600 millones de pesos por el caso de las luminarias de acuerdo a un fallo de la Suprema Corte de Justicia. En la rueda de prensa asistió Yacol Polemsky, secretaria general de Morena, quien abordó el tema de las presuntas empresas fantasmas creadas por el ayuntamiento que encabeza Vila Dosal. Exigió al gobierno del estado la investigación y aclaración de este caso al que consideró desfalco de más de 200 millones de pesos. La sociedad de Yucatán, ni del país, aceptar que esto suceda. Creo que el gobernador tiene que ponerse al frente de esta situación, de este desfalco, para que esto sea aclarado. Es urgente que el gobernador no se vaya de su cargo sin que esto se aclare, porque esto haría confirmar que existe una alianza entre el PAN y el PRI, esto que todo mundo le llama el famosísimo PRIAN. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Iván Duarte, Notivisión.